La movilización de los frentes regionales en esta medida de lucha exigiendo el cambio constitucional, exigiendo el cambio de modelo económico. La renuncia del ministro Castilla y ratificándonos en que se debe defender y profundizar el proceso de regionalización y descentralización. Y por lo tanto, llamamos y convocamos a todos los gobiernos regionales, a todos los alcaldes distritales y provinciales que nos sumemos. No podemos permitir que nos quiten las competencias en cada municipio, en cada provincia, en cada región y no podamos decidir el desarrollo de nuestros pueblos. Y tengamos que ir a visitar el Ministerio de Economía o los ministerios en Lima, a rogarles como si fueran santos, estatuas o tengan privilegios. En este país que se llama descentralizado, el poder o la decisión, la descentralización del poder político, económico, fiscal, administrativo debe estar en las regiones y los municipios. Para eso hemos peleado tanto. Presidente, ¿ustedes apoyan lo señalado por este grupo de políticos en las reuniones que han habido, como ya en tu mala, respecto a la salida del ministro Castilla? Nosotros somos parte como más del Frente Amplio y hemos saludado, ha sido el acuerdo de demandar la salida del señor Castilla, porque no es cierto que sea el entorno de Humana, o aparte del entorno continuista de García, de todo el aparato del Banco Mundial del Fondo Monetario. Y en este momento de crisis se necesita alguien más sensible a los sentimientos nacionales. No puede tener un ministro que salga a decir que quitarle la plata a través de una AFP a un independiente sea un gran logro de Castilla. Que sea un gran logro de Castilla haber permitido un conjunto de evasiones tributarias de las empresas más grandes, de los peces gordos. Entonces, ¿cuál es el mérito de Castilla? Es el mérito ajustarle los cinturones a los trabajadores, a los obreros, a los gobiernos regionales, y dejarle para que las multinacionales sigan acumulando riquezas, donde llueve todos se mojan. Si hay crisis también, se ajusten los bancos de las transnacionales. Pero no solo que carguen la crisis sobre el sector más popular y más golpeado. El señor Cuchiste ha dicho que no se puede hablar de una crisis en el país. Es que él no va al mercado, él no es obrero, él no es médico, él no es un trabajador que haya estado alguna vez en el sector público. Y cuando lo estuvo como ministro, como primer ministro, lo primero que hizo es darle todo el privilegio a la Barrick. Más de 130 millones que no le cobró a la Barrick. Y eso algún día, con un nuevo juicio, tendrá que rendir cuentas, son Cuchiste, que es extranjero además, que va a tener que vivir esa vez de crisis. ¿Definamos su situación? Hay algunos medios que indican que usted ya está en una posición netamente centrada, ¿no? ¿Cuál es su posición respecto al tema minero? Es un tema largamente debatido. ¿Pero por qué no lo define de una vez entre...? El país es un país productivo, con diferentes actividades productivas, incluida la minería. Nosotros hemos definido que un modelo de desarrollo tiene que tener estudios. No puedes entregar la cordillera de los Andes a una empresa minera, por ejemplo, sin definir que tiene un área de amortiguamiento para mantener nacientes de agua, cuencas que nacen, graciares, nevados. Es cuestión de lógica. ¿Va a continuar apoyando las protestas antimineras en todo caso? Mira, no hay antimineros en el Perú. Lo que hay en el Perú es una exigencia al Estado a ser más ordenado. Vamos a apoyar a los compañeros. ¿Por qué no apoyar? Yo soy un humilde ciudadano. ¿Y su situación política, si es que postula o no a la presidencia de la República, cuándo se va a definir concretamente? Eso no depende de Santos. Eso depende del proceso político que construyamos a nivel nacional, de los referentes que tengamos en escenario y quién los elige. Hay leyes electorales, hay procedimientos y soy enemigo de autoproclamar o de decidir porque a un individuo se le antoja. Soy militante disciplinado, mi partido, las organizaciones decidirán en elecciones internas su candidato nacional.